Así que también aprovechamos para conversar con el alcalde para ver qué ayuda se va a hacer a la zona más afectada de Chaclacayo. Como ven, la desesperación también se ve, se siente aquí por parte de los vecinos. ¡Wow! Ya ingresó acá, Jaime. Mira, acá ya ingresó la tienda. Aquí al costado, estas bolsas ya no son necesarias, se están sacando de la boca, hasta con baldes, porque esta tienda ya se ha perjudicado. ¿No? Están trayendo más arena aquí a esta zona, Katia. ¿Te escucho? Sí, Trince, estamos viendo en estas imágenes cómo se ha registrado, se registra en estos momentos, esta inundación, el huaico, y encima con la intensa lluvia, que también la puedes registrar, que se ve a esta hora de la tarde. Los vecinos están muchos muy preocupados, por ello, como bien mencionabas, esta bodega que está a tu costado, está ya totalmente perjudicada, porque está inundada. Estas son las principales calles de Chaclacayo. Cuidado con los postes, ahí también, Trince, porque algunas pueden tener algunos cables, algunos pueden tener algunos cables expuestos, y que podría ser muy peligroso con la caída de este huaico. Es apenas a una hora del centro de Lima, se encuentra Chaclacayo. Una hora, una hora y media antes de Chaclacayo. Y así se encuentra en estos momentos, a esta hora de la tarde, porque se han activado varias quebradas y están inundando en estos momentos el distrito de Chaclacayo. Las personas que viven ahí están tratando de contener la inundación, pero la verdad es que ya con la fuerza con la que está bajando toda esta agua, todo este lodazal, es que ya no pueden, es imposible tratar de cubrir sus viviendas. Y parece que cada vez baja con más fuerza, Trince. Sí, para que veas un poco y se hagan la idea, nuestras botas, las que nos ha proporcionado, por supuesto, para estar bien protegidos, ya el lago incluso va a sobrepasar las botas que tenemos. Allá lo que están haciendo las autoridades es ayudar a cruzar a los vecinos, que no tienen ni siquiera zapatos, miren, allá están sin zapatos, caminando sobre estos costales que habían colocado temprano, nosotros conversando también con ellos, preocupados por la situación, y no imaginaron a qué...